¡Te arresten! No, no lo hará, él quería que nos viéramos. ¿Cómo lo sabes? Para empezar, sabe que soy Flash. Así que tú tenías la razón. Decías la verdad. Lo siento. No se disculpen, Dibou nos engañó a todos. ¿Cómo? Es su poder. Él tiene una inteligencia más allá de lo que imaginamos. Él organizó todo lo que hemos encontrado. Nos ha movido como piezas de ajedrez en un juego que ni sabíamos que jugábamos. ¿Cómo detenemos a alguien con superinteligencia? Somos muy listos. Tal vez no. El pensador. Es bueno, con sentido de la amenaza a la primera. Necesitamos de todos para detenerlo. Suena a que le serviría una mano. ¡Wally! Es bueno ver. ¡Suscríbete, hijo! A ti también. ¿Qué tal Blue Valley? No. La autorreflexión y una batalla con una estrella de mar del espacio exterior. Te dan perspectiva. ¿Encontraste lo que buscabas? No lo sé para ser honesto. Nos alegra que volvieras. Encontraron al responsable de los metahumanos del autobús. Así que, ponte el traje y vamos por ahí. No, ahora es su turno. Debemos tomar el tiempo para formular un plan. ¿Qué hacemos, jefa? ¿Qué hacemos, jefa? Nos casamos. Vino contigo. ¿Cómo dijiste que lo haría? Finalmente tomó el control de su temor. Adquiere valor de aquellos que llama amigos. ¿Suena a que lo admiras? Él es fascinante. En la cadena de cuatro mil novecientos eventos posibles que predije, hay uno en el que me nombran el maestro. Yo prefiero el pensador. Serán los primeros en experimentar la ilusión. Has estado desconectado demasiado. No soy nada sin ti. Procede. Tu cuerpo se deteriora más rápido de lo que la silla lo compensa. Sobrevivirá lo suficiente. ¿Permitirá su matrimonio? ¿Qué es el conocimiento sin amor? 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 Gracias.